Y tú digo en esta tarde, entre atrás la palabra, ¿cómo vienes a la iglesia? ¿Vienes entendido o vienes a entenderte la iglesia? Gloria al Señor, yo digo en esta tarde, que tienes que venir entendido de casa. Gloria al Señor, tienes que venir con tu antorcha entendida. Pero ¿cómo vives? Que a veces nos hemos conformado con la Cámara, viaja a Urto y venimos apagados. Pero en esta tarde que venga el Espíritu Santo, que venga hoy, aleluya, pasando a su mano santa sobre nuestro corazón y que de nuevo Él venga el entusiasmo, venga el amor por Él, que quizás sea apagado, quizás, aleluya, por los años, por el tiempo. Pero hoy que Dios venga, trayendo el primer amor en el nombre de Jesús. Aleluya. Necesitamos, aleluya, vivir para Dios. Gloria al Señor, yo voy a compartir algo. Que se encuentra en Lucas, es algo de predicado, pero es algo, aleluya, que Dios me ha puesto en mi corazón. Y yo, en esta tarde, estaba en el mercado. Y me ha venido esta palabra, recordándome la fineste. Y yo, gloria al Señor, obediencia al Espíritu Santo. Creo, por fe, que es la palabra idónea en esta tarde. Porque aquí no se trata de traerme un mensaje, pastor, que de darles el oído. O lo importante que hagas. Porque si hablo yo, seguramente que no hago nada. Pero cuando habla él, Padre mío, te resaula y te va a duchar en el nombre de Jesús. Dite en San Lucas. Pero yo. 22. 22. 22. Altegema y me dicen. Jesús, oran su gesemón. Qué buena palabra. Es verdad que es muy predicada. Pero en esta tarde yo sé que el Espíritu Santo va a tocar a muchos corazones. En el nombre de Jesús. Y dice. Y saliendo, se fue como sería el monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo. Orad. Que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia. Como de un tiro de pierna. Y puesto de rodillas. Gloria al Señor. Y puesto de rodillas. Diciendo. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad y no la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y están en la bolilla oraban así intensamente. Y él asustó como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vio a sus discípulos. Y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo. ¿Por qué los niños? Levantaos y orad. Para que contéis en tentación. ¿Quién es el cuantos? Le dan un aplauso fuerte a la palabra del Señor. Y con ese aplauso, le dan un aplauso fuerte a la palabra del Señor. Empieza la palabra. Y a mí el rótulo me encanta. Jesús oran el Gesemani. Y yo digo. ¿Qué pocos hay que saben orar en el Gesemani? Y hay muy pocos. Solo saben orar cuando todo les va bien. Pero cuando les va mal, no se acuerdan de Dios. Dejan de orar. Porque solo saben orar en el pie. Pero en esta tarde, Dios nos enseña, gloria al Señor, que Dios oraba en su Gesemani. No debes orar. No dejes de dejar de orar. No dejes de orar cuando verdaderamente estás pasando por dolor. No dejes de orar cuando verdaderamente estás orando. No dejes de orar cuando verdaderamente estás vestida de negro y vestido de negro. No dejes de orar cuando verdaderamente estás pasando por un momento malo. Debes de orar con más fuerza, con más deseo, con más ganas. En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! ¡Santo! Pocos hay que sepan orar en el suelo, Gesemani. Ahí está mejor. Antes de meterle la palabra, ¿saben lo que significa Gesemani? Significa prensa de aceite. Donde cogen van a los olivos. Cogen las aceituras de los olivos. Y las llevan a la prensa. Meten las aceituras de la prensa y empiezan a prensar. Y empiezan a prensar. Y le dan una pretona a la prensa. Y luego le dan una pretona a la prensa. Y le dan otra pretona a la prensa. ¡Gloria al Señor! Y aquellas aceituras empiezan a sacar aceite. ¡Gloria al Señor! Y la prensa le sacan más aceite. Hasta el momento que llegan. ¡Gloria al Señor a los basuros! Y seguramente que si las aceituras hablan le dirían, ¡Chavales! Porque si me sigues apretando, ¿qué hace uno que me rompe? Y dice, no, te tienes que romper entero. Y me sigue apretando y apretando. ¡Gloria al Señor! Así nace muchas veces. Aleluya la vida. A veces la vida es como esa prensa. Onde nos metemos. Y viene un problema y viene la prensa. Y viene un problema y viene la prensa. Y te rompe el mundo y viene la prensa. Y le dice al Señor, basta. Si me sigues apretando, me muero. No puedo seguir más. Pero el Señor te dice, no, tira. Que tú aguantas. Te necesito todavía expresar. Te necesito todavía que vengas pensado. Y viene la vida y vengas golpeándote. Y te metes en tu cámara y sé que te rinchan las lágrimas. Te beber las lágrimas y te cojo tus besillas. Porque todo te sale al revés. No sale como tienes que salir. ¿Quién sale? No sé que sale conocido. Aleluya. Y ahí está la prensa. Preguntándote. Y le dice al Señor, ya vale. Ya no puedo más. No sigas más, pero no puedo tirar más adelante. Y tú le enteras prensa, prensándote. Y a veces pasas por tantos problemas. Te aparece un problema, amor. Encima de ese problema va otro problema. Encima de ese problema va otro problema. Y viene un problema y dice, bueno, no pasa nada. Pero de repente viene otro problema sobre ese problema. No pasa nada. Y viene ese problema y otro problema y dice, bueno, no pasa nada. Y viene otro problema y dice, no pasa nada. No pasa en esta tarde. Que quizás el problema te está bellando, pero quiero decirte en esta tarde. Acuérdate que nunca Dios se ha olvidado aquí. Estás en la prensa. Te está golpeando los problemas, pero Dios está contigo y nunca te olvides. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La vida nos prensa. En el nombre de Jesús. Yo digo que no. Amén. Dios está con nosotros, José. Amén. Claro que sí. Amén. Qué bien. Y sabiendo, se fue como sería el monte de los olivos. Amén. Y sabiendo, se fue como sería el monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad, para que no entréis en tentación. ¿Sabes qué necesitamos la oración? Amén. Hay gente que se ha acostumbrado a vivir sin oración. Para ellos la oración ya no existe. El ayuno ya no existe. Para ellos no es la viaja culto. Amén. Y así la venta nos va. Que tenemos un problema y nos hunde. Sí, sí. Porque le dimos al culto y vivimos sin vivir sin la oración. Viviendo para Dios. Decir amor, sí. Y yo digo en esta tarde. Sin Dios no podrás resistir el desierto. Vaya. Si Dios es el desierto, aleluya. Te mata. Porque hay mucho calor en el desierto. Claro. Pero hoy te aseguro que si empiezas a hablar contigo. Si empiezas a hablar contigo en esta tarde, te digo. Que tu desierto se rompe en el mundo. Sí. Aleluya. Pasarás del desierto. Pasarás del fuego. Pero querido, no te quemas. Porque Dios está contigo, contigo y contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No te quemas. Qué bien. Necesitamos orar. Que nos hemos olvidado. Que Dios sabe que está deseando que hables con Él. Que solo te pones a orar en la viaja o culto. Pero casi hemos perdido en tu costumbre. Yo me acuerdo que muchas veces me tiraba a tu tira y vengo orando. Y a veces oraba de pie y oraba de ruidillas. Y a veces por humillarme delante de Dios. José Pastor. Me ponía mi cara contra el suelo en signos de humillación. ¿Cuánto haces que no te humillas delante de Dios? Necesitamos, hermanos. Claro. Porque mira cómo está la vida. ¿Quieres entender la vida o el mundo de los problemas? Busca a Dios. Sí. Busca a Dios. Y le haces el caro para sus compasas. Y oye a Dios, aleluya. Que buena la vacía. Aleluya. Amén. Un cristiano de culto. Te aseguro que cuando viene el problema. Si solo eres un cristiano del culto. Vivirás depresivo. Vivirás. Lo malvado. Pero el cristiano que busca a Dios. Te aseguro. Muy bien. Te aseguro, mira. Te he visto a personas, Ramón. Que nos están pasando mal. Y que me problemas de verdad. Que me marchaste a llorar. Y les he visto haciéndome bromas. Y lietos. Y yo decía, Señor. ¿Cómo es posible? Digo, Señor. ¿Cómo es posible? Que mira el problema que hace. Y me está haciendo bromas. No lo entiendo. Y el Señor. Ante, aleluya. Quiero decir en esta tarde. Que ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. ¿Saben por qué? Porque al que tiene a Dios. Dios lo fortalece. Y hay una culpa que se está diciendo. No lo entienden. Están diciendo. Dios está llorando. Que no lo entiendo. Pero los cristianos no entendemos. ¿Saben por qué? Porque tenemos opción. Que cuando tiene problemas. No hacen que te crees. En esta tarde. Debemos orar. Debemos orar. Debemos orar. En el nombre de Jesús. Por eso. Por eso. Por eso. Por eso. Necesitamos a Dios. Amén. Amén. Urgentemente. Amén. 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 Dios aleluya. Que cuando vengan las almas. Gloria al Señor. Que el medio de la iglesia esté al fuego. Amén. Que el medio de la iglesia esté al fuego. Pero eso se consigue. ¿Sabes cómo? Aleluya. Veniendo solo al culpón. Aunque tu cámara secreta. ¿Qué quieres adorar? Vengan a buscarle. Búscale. Búscale en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre. Y cuando llegó a aquel lugar. Le dijo. Hola. ¿A qué no te hice en tentación? Y se apartó de ellos. Como un tiro de tierra. De verdad es. Mira. Dios me hablaba con esto. Y quizás. Dios me estaba diciendo. Sé lo que está haciendo de problemas. Sé que estás pasando por un momento. Atravesando tu desierto. Sé que lo estás pasando mal. Pero quiero decirte. Dios me hablaba a mí con él y me decía. Pero quiero decirte. Que yo soy más cerca de ti de lo que tú crees. Porque a veces pensamos que Dios nos ha abandonado. Y Dios nunca abandona a nadie. Claro que no. Dios no es como el hombre. Que quizás hoy lo tienes de arriba. Le haces algo. Y ya no lo tienes. Pero quiero decirte en esta tarde. Que aunque estés pasando mal. Acuérdate de esto. Que Dios está lo más cerca que tú te crees. Sí. Y Dios te hablaba. Muy bien. Y me decía. Loro tranquilo. Que fuese contigo. Qué bonito. Mientras tenga él de mi parte. De verdad. Que me siento tranquilo. Llevo una temporada pasándolo mal. Pues aseguro. Llevo una temporada pasándolo mal. Y había algún momento. Para mí me cuenta. Que me he quejado contra Dios. Para que seamos hombres. Claro. Pero Dios me hablaba. Y me decía. Loro. Que yo estoy más cerca de ti. Que yo estoy más cerca de ti. Que no estoy tan lejos. Que yo estoy más cerca de ti. Que quizás no me ves. Pero que yo estoy ahí. Sí. Que cuando te he visto llorando. Y ya está ahí. Sí. Que cuando te he visto matando. Yo estoy ahí. Sí. Me quiero decirte en esta tarde. Estoy falto. Y no puedo prear. Pero si le digo. Que Dios es bueno. Claro. Y si te lo crees. Y aler Dios. Muy bien. ¡Amenú! 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 ¡Dios es bueno! ¡Amenú! ¡Amenú! ¡Bueno, bueno! Y usted hablaba en mi vida y sabes cómo hablaba, pensando yo estaba en el mercado y estaba pensando en este versículo solo y Dios me ha empezado a hablarme ¿Qué piensa que Dios cuando Dios se habla de aquí? ¡Amenú! Quizás te ha venido un hermano que quiere ayudarte porque estamos para hacer los días y quizás no has, él se ha esforzado y no ha podido pero quiero conocerte a uno que conoce tu corazón cuando estás conmigo ¡Amenú! Quiero conocerte a uno que conoce tus pensamientos cuando estás triste Él está contigo en ese momento tan malo hermanos vamos a creerle a él ¡Amenú! A veces miramos tanto a los problemas que le hacemos los problemas como giramos y le decimos a veces quejándonos contra Dios quejándonos mirad lo que le pasó a Juan tantas cosas Amén que era un hombre millonario que tenía de todo en aquella época ni se quedó sin nada sus diez hijos ya sabéis toda la historia para qué contarlo pero ahí estaba gloria al Señor siguiendo adorando a Dios porque yo te digo en esta tarde sigue creyéndome a Dios ¡Amenú! por la oscuridad que estés pasando aunque en tu casa ya tanto problemas aleluya que dices que no puedo que no puedo que ya no puedo más que es un problema es otro problema y otro problema y no se quita que no se quita el problema anterior que vienen cinco sin más Amén y vienen cinco sin más y vienen más y más y más a las personas y dices no puedo ¡Oh que puedo! ¡Amenú! quizás Dios te está metiendo en la presa y te está apretando y sabes que Dios sabe hasta donde puedes resistir que Dios no va a apretar más hasta donde puedes resistir quizás yo pastor le he dicho muchas veces Señor no aprendes más porque me rompo pero Dios sabe hasta donde lleva sabe mejor que yo hasta donde llevo ¡Amenú! ¡Lo sabe mejor que tú! ¡Amenú! ¡Amenú! ¡Verdad! ¡Totalmente contigo! Voy a hacer mi aburrido muy bien y diciéndole Padre si quieres pasa de mí está cómodo pesada con tu voluntad si no la tuya la voluntad de Dios es buena aunque no lo entiendas pero acuérdate que la voluntad de Dios es buena buenísima en Él no hay nada para hacerte mal en Él no hay nada para dañarte en Él no hay nada aleluya para poder terminar de encontrarse lo he dado por tu vida quizás necesites ese momento gloria al Señor porque el oro gloria al Señor yo he visto el oro que muchas veces gloria al Señor lo han metido yo he visto que lo meten como en agua hirviendo lo meten y se limpia hay a veces que Dios nos tiene que pasar por el trato porque a veces se pegan tantas cosas a nuestra vida que a veces el Señor tiene que usar el fuego para poder quitar todas las cosas todas las impurezas que quizás se ha pegado al oro creo que esta tarde aleluya gloria al Señor aunque no lo entiendas piensas Dios está quitando tantas cosas de nosotros que a él no le agrada y a veces no lo entiendes pero Dios no te quiere así hoy Dios aleluya gloria al Señor quiere aleluya que sea solo y oro amén porque hay gente aleluya que le da igual que le da igual vivir de cualquier manera pero hoy Dios está buscando una iglesia pura y santa no quiere una iglesia aleluya no quiere una iglesia sucia que es una iglesia pura y sin mancha está buscando como cuando una novia se viste de rango así Dios está buscando a su iglesia y aportar a su iglesia que el esposo de la iglesia está en breve viene pronto y hoy está buscando una iglesia limpia y pura en el nombre de Jesús aleluya te amo a mi alma te amo a mi alma te dio gloria a mi alma te dio estaba pasando por su casema que bonito pero dice y se le apareció un ángel cuando aportó dice se le apareció un ángel del cielo y lo fortaleció ay si no fuera por él mira si os digo la verdad si me veis hace 4 o 5 horas estaba cargado hasta no poder más Dios mío estaba tan cargado de verdad que me se caían las lágrimas horas pero no sé lo que ha tenido y lo que de repente he empezado a recibir este mensaje lo he recibido ha empezado a chorar y no sé que ha pasado que me salido la carga que se ha ido todo eso solo lo hace Dios no lo hace nadie aleluya con un toque yo no le he hecho falta que no le he hecho falta hacer malabares con un toque y Dios cambia a nuestro estado cuantos aquí quieren recibir el toque de Dios y cambiar su estado digan para él un vivo gloria a Dios y a su nombre gloria aleluya amén en esta gravedad que estaba pasando donde me venían los clavos mi Cristo no tenía miedo a la cruz claro, claro porque él es el más grande el más poderoso pero quiero decir que cuando estés pasando por una situación fuerte la cuerda dice la palabra del Señor no lo digo yo dice la palabra y estando en agonía oraba más intensamente el Señor pero hay gente que es al revés cuando están bien oran mucho pero cuando están mal dejad de orar tiene que ser al revés cuando estés pasando por el momento más crítico empieza a orar ¿sabes por qué? porque yo creo que que necesitan valoración en el momento crítico porque en el momento crítico cuando estás orando reciben las fuerzas del cielo pero lo hacemos al revés cuando tenemos fuerza si andamos bien no paramos de orar pues yo creo que lo necesitan más cuando estás mal creo que lo necesitas cuando estés pasando por el momento más oscuro aleluya necesitamos aleluya cuando lo estés pasando mal necesitas buscar a Dios claro aleluya cierto mira que situación llegaron los discípulos ni sabían ellos los que le venían a la persecución vendrían todos sobre ellos ¿saben lo que hicieron? Jesús les mandó y se les mandó orar y mira lo que hicieron ellos al primero dice dice a ver dice a lo primero que oraran para que no entran en tentación pero cuando viene Cristo de orar los encuentran dormiendo mira ahí a personas yo lo digo a todos porque hay gente que suelen que viven para Dios pero hay gente que cuando viene en pobreza se duele de morar dejan de orar dejan de leer y dejan de buscar a Dios y empiezan a quejar y se dicen pa' que tanto Dios que no si mira mis situaciones y a veces estoy venga y ven no veo nada pero yo digo en esta tarde mentiras del diablo que Dios me prenda al diablo en esta tarde hoy vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo amén gloria al Señor que nos dice en esta tarde iglesia a los tiempos de los días y se durmieron ¿por qué? por causa de la tristeza estaban tan tristes quizás por el problema por la persecución y eso le encantaron la tristeza le hicieron aleluya que se durmieron pero hoy Dios quiere gloria al Señor a una iglesia que esté de pie una iglesia que le adore que no le dejen la tristeza ni los problemas de la Santa Venga que dejen de adorar y de buscar en el nombre de Jesús aleluya amén me gustaría en esta tarde dos minutos que pagar por la gracia claro muy bien preciosa y ahora a mí si ves que te identificas con esta palabra amén y ves y ves que te estás disfrutando y dices Señor si es que me pasa a mí si es que es a mí que me dio el problema a otra parte si es que es a mí que el mundo me está machacando hoy pidele a mi chico la de esa tarde que tienes un Dios que te escucha que tienes un Dios aleluya que te entiende aleluya